Bienvenidos al canal, hoy quiero traerles esta maravillosa Biblia llamada la Biblia de la Reforma. Honestamente, de todas las Biblias que he revisado, esta es la Biblia más hermosa que he visto. Y no solamente por la presentación de cuero y todo lo demás, sino por el contenido. Realmente es una Biblia de estudio que está muy bien trabajada. Esta Biblia es una versión de la Biblia de las Américas, cuyo editor principal es R.C. Sproul, este famoso y reconocido predicador que falleció hace algunos años atrás ya, pero que ha dejado un gran legado con esta Biblia de la Reforma. Como ya les indiqué, la versión de esta Biblia es la Biblia de las Américas. Es una versión, así como existe la Reina Valera del 60, como existe la Nueva Traducción Viviente o la NBI, esta es Biblia de las Américas, así se llama. Y tiene un lenguaje muy apropiado, básicamente, para todos los que vivimos en Latinoamérica, obviamente. Hay una introducción donde se explica también por qué eligieron esa versión. Están los colaboradores de cada una de las diferentes partes que se han incluido dentro de este libro, de esta Biblia. Hay también colaboradores específicos de algunas partes y algunos comentarios que se van a ir explicando, porque ahí, como vamos a ver más adelante, hay ciertas secciones en las que se abordan diferentes temas a nivel doctrinal para explicar ciertos pasajes que suelen ser complicados de entender. Tenemos un prefacio donde también se habla del principio de traducción. Es importante entender la raíz de los idiomas originales y por qué se utilizaba justamente la Biblia de las Américas en comparación a la Reina Valera del 60. Sé que estamos acostumbrados en la mayoría de nuestras iglesias a utilizar la Reina Valera del 60 como la sacrosanta versión. Sin embargo, en mi propio estudio y en revisión de diferentes versiones, la Biblia de las Américas es una versión muy apropiada, muy entendible y recomendada también. Yo diría, me atrevería a decir que es una revisión o una versión de las Escrituras mejor que la Reina Valera que comúnmente conocemos. Como ya les explicaba, hay ciertas secciones en las que se va explicando temas desde un punto de vista teológico para que puedan comprenderse algunos de los aspectos o de las doctrinas que usualmente suelen ser difíciles de entender o que simplemente hoy en día están puestas en juego. Por ejemplo, hoy en día con el tema de la evolución se habla mucho de la imagen de Dios, pero no desde un punto de vista bíblico, sino de que el ser humano puede ser Dios. Entonces, ahí se explica un poco sobre este tema. Hay hermosos mapas que nos permiten entender algunos de los libros que tienen una fuerte referencia geográfica, como es en el libro de Esther también. Ahí se explican diferentes aspectos y la manera en la que se va describiendo de cómo debe entenderse este libro a lo largo de las Escrituras. Es importante eso, porque a veces leemos las Escrituras o leemos ciertos libros, pero no entendemos la conexión de ese libro de la Biblia con todo el resto del mensaje de las Escrituras. Y es importante conectar estos libros, especialmente el libro de Esther, porque recordarán que el libro de Esther es un libro en el que no se menciona directamente el nombre de Dios. Entonces, tenemos que entender cuál es la simbología de este libro o cuál es el mensaje de este libro y cómo ese mensaje tiene relación, armonía, con el resto del mensaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a avanzar aquí un poco. Ahí estamos terminando el libro de Apocalipsis. Y luego de un breve espacio, hay los credos, confesiones y cantecismos. Para mí, esta es una de las cosas que más me gustan de esta Biblia, aunque también hay algunos artículos que se escriben acerca de la Reforma, del contexto, de la predicación de la Reforma, de por qué es importante entender el tema de la Reforma, y se hace un énfasis en los credos, confesiones y los catecismos. ¿Por qué se habla de esto? Porque básicamente los credos, las confesiones y los catecismos nos dan un contexto acerca de la historia de la Iglesia y de cómo se ha entendido el Evangelio y de cómo se han interpretado las Escrituras a lo largo de la historia. Hoy en día, con tantas personas sacando nuevas interpretaciones o con nuevas doctrinas que están apareciendo, la teología de la prosperidad, el empoderamiento de las mujeres y cosas así, tenemos que tener mucho cuidado y ver cómo se han entendido diferentes pasajes de las Escrituras a lo largo de la historia. Es decir, cómo el Espíritu Santo ha ido guiando a la Iglesia desde que el Espíritu Santo descendió, cómo ha ido guiando a la Iglesia para llegar a un conocimiento pleno de la verdad a través de las Escrituras, y no de pronto que alguien salga por ahí y diga yo creo esto de la Biblia y deben creer lo que yo digo, o un ángel me ha dicho, cuando el apóstol Pablo claramente dijo que nadie podía venir a cambiar el mensaje de las Escrituras. Tenemos el Catecismo de Hilderberg, que un Catecismo básicamente es un conjunto de preguntas y respuestas sustentados con versículos o con pasajes de las Escrituras que nos permiten tener una noción más clara de ciertas doctrinas. El Catecismo belga, los cánones de Dor, que también se va explicando, y uno de mis favoritos, la Confesión de Fe de Westminster. Esta confesión, que fue elaborada en 1600, tiene un Catecismo mayor y un Catecismo menor para poder ser enseñado, y cada uno de estos Catecismos, como les había indicado, es una secuencia de preguntas y respuestas para hacer un abordaje doctrinal de ciertos temas que en aquel momento justamente estaban siendo discutidos. Recuerden que la Confesión de Fe de Westminster es el resultado del proceso de la Reforma en lo que habían muchos dudas sobre la salvación, sobre la persona de Jesucristo, sobre si la salvación era por fe, por gracia, si había que tener obras y cosas así. También está la Confesión Bautista, que también ha tenido mucho alcance y que es una fe a la cual se han asimilado muchas iglesias contemporáneas. Luego tenemos una concordancia y diccionario. Esto es importante porque normalmente, en la Biblia normalmente viene solamente una concordancia, pero este también incluye un diccionario. O sea, hay algunas palabras que son un poco difíciles de entender o que quizás desconocemos porque no son utilizadas comúnmente en nuestro contexto y que también se incluye ahí su significado. Por ejemplo, se habla de Corinto y también se nos muestra una concordancia. Es básicamente buscar una palabra y esa palabra en qué pasaje de las Escrituras aparece. Estamos buscando un tema, por ejemplo, sobre el pecado. Entonces, a través de la concordancia podemos encontrar diferentes pasajes de las Escrituras que hablan acerca del pecado. Es una concordancia que también me llamó mucho la atención porque es bastante amplia. Yo tengo una concordancia aparte, obviamente, pero esta concordancia es muy buena, la verdad, muy buena, muy completa también. No es como tener una concordancia aparte, que es un libro aparte, que suelen ser muy gruesos y grandes, pero es muy buena también. Estos, los mapas también hermosos, muy detallados, mucho mejor que mapas que he visto en otras Biblias. Entonces, con muchas explicaciones, tiene bastantes mapas también. No tiene los típicos 12 mapas que normalmente tiene la mayoría de Biblias que son de estudio, sino que tiene muchos más y donde se explican algunos detalles que son muy particulares. Se nota que se han dedicado y se han tomado el tiempo de darle un toque especial a estos mapas también en esta hermosa Biblia de estudio de la Reforma. Hay en tres colores diferentes, todas ellas con filo dorado. Espero que les haya gustado el video y si tienen alguna pregunta sobre esta Biblia la dejan en los comentarios. Hasta la próxima.